Habla siempre de lo mismo, del racismo, del dinero Fue en la tienda del radial que te compraste el lapicero No me hables más de unión, ni de que tienes malo el pelo Si tú te haces el de risa, estás en los huevos o piñero Bajo el suelo, no bajo lluvia, ni sol, ni sereno On the ground, yo, siempre seremos Búmbata, báfata, apagón, con este cero Porque aquí vamos para darle calor a los pecheros No eres mi mamá para llamarme la atención, yo Canto lo que me salga del trapezo y de talento Pequeño resto de algodón, esto es, hasta que se seque el malecón Por el señor, mierda, por el señor, mierda, por el señor, mierda, mierda Aquí no hay merma, queridos amiguitos, esto tiene más capítulos que los cuentos de Pepito Ver tu mala cara es aburrido como comer espaguetis con cuchara Si cada mano de este escribe sobre nuestro mundo Ponte a pensar en si estuviéramos cruzados con pulpo Punto no, asterisco entre comillas rusa XL, es la talla de talento que estos usan Jugamos limpio, de que tú nos acusas Creo que nos convertimos en tu más preciada musa Expulsa de tu cuerpo el odio, los complejos Con las frases yo los parto, se te irá por el camino viejo Yo te aconsejo que no pintes más faroles Que es fácil darle colores a los bombillos ahorradores Si no cuestiones nuestros temas Nos da la gana de mezclar verdades con palabras obscenas Es una pena que pienses así de vera Pues no somos problemáticos, somos un problema Si llevas hipo en las venas de un análisis de sangre No sé si estás rapeando o sufriendo de un calambre Pelantes, extraños y más repugnantes Que una jarra de sarro añejo en de años Se olvidaron de componer Ahora la moda es hacer críticas A nuestra impecable y corta carrera artística Nuestras líricas no superarás, comprendes Aunque en ti reencarne a la misma vez Martí y Cheskier Ojalá que te molesten y te lo cojas pa' ti Y nos preguntes o es conmigo Para decirte que sí aquí ¿Quién no conoce a los aldeanos 26? Son los que elevan la peña a la altura y con BK 26 Musas, el diccionario de ideas De la poesía cubana chama la cara más fea Es la crea, oyendo el real hip-hop de la cumbre Subterráneo y pone vistas como de costumbre Vaya, hay gente que no se acostumbra Yo, yo veo a los representantes Como en nosotros Los aldeanos Los aldeanos y el B Los ángeles invisibles Yo en el 3 y 8 Yo en el 70 Desde casa de Papón Vertico Lo que no está en venta Yo voy a tirar un cabo con filtro Es linda ¿Lo viste? Lo real Claro, está aquí Sí La poesía es posada Ya sabes